¡Muchas gracias chicos! Seguimos en este espacio de nutrición y de alimentación saludable, como siempre con la licenciada Mariana Debedia. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Bueno, el día domingo fue el día de la nutricionista, ¿no? Y siempre hablamos de esto, de la necesidad o de la importancia, ¿no? De hacer una consulta profesional cuando uno quiere afrontar una dieta, bueno, alguna cuestión de estas, ¿no? De salud principalmente y de nutrición, sí. Primero, feliz día a todas las colegas, aunque sea atrasado. Y por ahí es lo que vos decís, dar la importancia del por qué hay que ir a una nutricionista, que no es solo bajar de peso, no es solo cuando uno tiene un exceso de peso que va a la nutricionista, sino por diferentes problemas, ya sea para saber si uno está comiendo bien o cómo organizarme o qué cosas debería agregar a mi alimentación para que sea más completa o estoy haciendo un deporte y necesito fortificar o tengo hijos chiquitos y son muy selectivos en la alimentación. Entonces, la importancia de que el profesional de nutrición está formado en cinco años de carrera, es una licenciatura, se estudia absolutamente todo como para tener en cuenta y continuamente se va actualizando, porque es un tema que todos vemos en las redes, en Instagram, en Google y demás, la cantidad de novedades que hay con la carrera. En la Argentina es relativamente joven la carrera, no existe la especialización en todos los países, pero sí está, digamos, tiene gran importancia el estudio de la nutrición y las diferentes áreas y ramas que se van abriendo. Entonces, por ahí en este espacio, la idea es que cada uno que pueda analizar su alimentación pueda ver si lo que está consumiendo está bien o está mal o algo me cae mal, hay muchas intolerancias, hay un montón de patologías que hoy con la alimentación la pasamos mejor, disminuimos los síntomas y podemos tener una mejor calidad de vida. Siempre lo decís, al hablar de una dieta, no estamos hablando de una dieta justamente para bajar de peso, la dieta puede tener diferentes objetivos. Totalmente, no necesariamente es restrictiva y la palabra dieta significa qué tipo de alimentación lleva cada persona adecuada a su estado de salud. O sea que en realidad una persona que tiene que subir de peso es una dieta hipercalórica, se llama, que es que se le agregan calorías porque es una persona que tiene que subir de peso. Pero sí, la alimentación hoy es muy variada, hay cosas nuevas, hay nuevos estilos de vida, hay gente vegetariana, vegana, hay un montón de dietas de moda que también está bueno, si mi vecina me dijo que le había funcionado, evaluarlo con un profesional para ver si yo la puedo llevar a cabo, si me sirve, si se adecua a mis necesidades. Entonces siempre es importante tener el profesional que nos colabore y nos apuntale en cada paso en cuanto a la alimentación. Cada plan es diferente para cada persona, no hay una receta única, digamos. No hay una receta única y por ahí yo en el consultorio menciono mucho, la mayoría de las dietas que se busca para bajar de peso funcionan, el tema es el cambio de hábito. Si uno no hizo el cambio de hábito, quiso que nos subieran de peso, o sea, yo tenía ciertos hábitos que hacía que suba 10, 20 kilos en un año. Si yo hago la dieta restrictiva que funciona, la hago, bajo de peso, pero después vuelvo a los viejos hábitos, es como si nada pasara. Lo ideal es la búsqueda, el cambio de hábito. Lo que yo venía haciendo hasta ahora, quizás para mi salud no está funcionando, entonces qué cositas tengo que cambiar para mejorar mi salud a futuro. ¿Son estos los meses más fuertes, digamos, en el consultorio, los meses de más consultas? Sí, yo le llamo temporada alta porque es cuando los gimnasios se llenan, donde empezamos a cambiar la ropa, donde a veces empiezan a haber días de más calor y notamos si el invierno tuvo un impacto particular y entonces es donde hay mayor consulta. En general está atado a que se come más liviano, a que hay ropa más liviana o que me inscribo en el gimnasio, arranco con el gimnasio y es como el combo en donde viene la nutrición. Así pero es el momento en donde más se trabaja. Hay muchas consultas de aquellos que no estaban haciendo actividad física, comienzan a hacer una actividad y quieren complementar con una alimentación más saludable, hacer un cambio de hábito, ¿eso también está? No siempre, no siempre. A veces que llegan más tarde, llega con algún síntoma. Las más comunes, las consultas más comunes tienen que ver con síntomas gastrointestinales, o sea, cosas que me cae mal esto, me cae mal lo otro, me empiezan a caer mal muchos alimentos y no sé ya qué comer. Esa es una que está como muy presente. El desespero de peso también está. En el deporte por ahí cuesta más porque como hay más información por ahí se cree la gente más autogestiva quizás y que está relacionado hasta con la automedicación. Entre uno y otro van haciendo. Es lo que más cuesta. Lo que más cuesta. Y hay un montón de... Acá en Pico hay colegas que se dedican al deporte, hay médicos deportólogos, así que sería interesante que empiecen a buscar. De hecho hay un cortito, una nota que le hicieron a Depol ahora después del campeonato y él habla sobre eso, sobre la importancia que hubiera sido que a él le hubieran enseñado a comer desde más chico el rendimiento que él tendría hoy cuando es un jugador de élite, digamos, y él se plantea su necesidad o la importancia. Es muy interesante ese corto para que lo puedan googlear y mirar. Que lo diga una persona que hoy es parte de su vida, la alimentación y su cuidado del cuerpo y demás, que esté como arrepentido de no haberlo hecho antes, de no haber comenzado antes. El tema de la alimentación saludable, bueno, es muy amplio, pero el hecho de consumir productos naturales es un gran porcentaje de eso, ¿no? Hoy lo que se considera para la mayoría de las colegas lo que se considera la alimentación saludable está principalmente, digamos, nutrida por los alimentos naturales. Los industrializados cada vez es más difícil incorporarlos de una manera. No están eliminados, no están prohibidos, pero son los que a la larga vemos que tienen otras consecuencias a la salud. Mariana, muchas gracias como siempre. A ustedes. Continuamos con más información en TV con Noticias.